No se importa, estamos a tiempo, te recuperamos, eh Hace rato que no eres un manuel de aborto Ando salvemoso que queremos, pero con disfrutados Ahora que nos perdiremos, tengo mi carta que me destrozó Invítame tu habitación Y adueñarme así de mí, fue tu amor, tu alma negada, eh Que lo hice aquí, entonces Mi amor, sé que te funcionó, tú, tú Yo sé que estás buscando travesuras Y que solo quieres calenturas Dices cualquier cosa Mucho que se demora, que pasan las horas Mírame aquí esperando Quédate mi doctora y lo que me enamora Mi tinta en la liga Favorito, tu color Favorito, por favor No me dejen visto Que te he visto Es no La seducida está provocando Cuando se suelta es que la cola descontrola Hay que dejarla en la pista para ella sola ¿Cómo dice? La rumba empieza después que las dos Me gusta la... ¿Cómo dice? Modérame ese pantalón caliente Te quiere de tu no te hagas la loca Tu Aviso de tsunami dependiente Te duerme conmigo y te lleva a la boca Y cada juego de su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo anulo Se tiran fotos con el AP y con el LULO Aún tengo video que lo corten duro Como te metes a que la parte de tu no te hagas el resto No sé, tengo la mano No sé, no sé, no sé Tengo vosa Oye No sé, no sé No sé, no sé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!